Mi mamá es la segunda vez que se inunda. La primera vez nos denunciamos, nos llamamos cámara, pero esta vez llamamos porque ya no hay solución. No sé cuál es la solución. Entró agua por todos lados, no sabemos qué hacer ya. Es una empresa privada que se llama Cuaranta. Y no sé, no sé si solo desagüe. Nunca pasó esto. Es la segunda vez. Es que atrás de la casa hay una construcción. Atrás de la casa, de todas las casas, es la construcción. Así que no sé, le vamos a mostrar. Esa construcción, ustedes dicen que está generando inconvenientes. Sí, porque nunca se inundó acá. Tuvimos una inundación hace años, pero después nunca más. Y nos mostraban videos de que era agua con mucho barro. Dos videos. Hoy lo firmamos también y queremos solución a ver qué. Qué nos dicen. Ustedes nos contaban que ya es la segunda vez que esto ocurre. ¿Han perdido varios elementos? Todos los muebles, las heladeras, lavarropa. Yo ya hablé con la empresa y pedí solución. Acá nos pidieron cuando recién vinieron que hagamos unos desagües. Mi mamá lo hizo, que fue un desagüe para afuera. Pero no resultó, no sé. Empezó a ceder el tapial, se cayó. Y la semana pasada, en la primera inundación, se cayó el tapial. Vinieron, lo hicieron de vuelta, un pedazo. Y ahora volvió a entrar agua. Así que queremos una solución, a ver qué nos dicen.